La Oficina de Meteorología del Reino Unido, MED por sus siglas en inglés, emitió este viernes por primera vez una alerta roja en Inglaterra por la ola de calor que empezará este domingo y que se espera se prolonga hasta el próximo martes. Se estima que las altas temperaturas alcanzarán también por primera vez los 40 grados centígrados, por lo que las autoridades británicas han pedido a la población que tome precauciones, teniendo en cuenta que las viviendas del país no están preparadas para este calor. Esta alerta roja, la advertencia más alta que ha sido emitida por la meta a consecuencia del calor, está pensada sobre todo para Londres y el centro de Inglaterra, mientras que se advierte que las altas temperaturas puedan provocar cancelaciones de trenes o de vuelos. La advertencia cubre un área desde Londres hasta Manchester y luego hasta el Valle de York, el norte inglés. Esta es potencialmente una situación muy grave, advirtió el organismo al difundir por primera vez este tipo de alerta a consecuencia de las altas temperaturas. El gobierno celebró este jueves una reunión de emergencia Cobra, integrada por representantes de varios departamentos, para evaluar la respuesta de las autoridades ante esta ola de calor. Entre otras cosas, se ha preparado a la sanidad pública para atender a personas vulnerables, principalmente menores y personas mayores. Por ello, las autoridades han pedido a la población que mantenga un alto nivel de hidratación, que cierre las cortinas de casa y no se exponga el sol en la mitad del día.